Chau Dick, por favor, por favor, quiero ver a un Dick. Che, burro. ¿Y este? ¿Qué haces acá? ¿Y este dónde? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Soy de Indonesia, flaco. ¿Y por qué hablas así? ¿Sos de Indonesia? ¿De verdad? Sí, de verdad. Fiesco. ¿Hablas así? Sí, claro que sí. ¡Congratulations! ¡Gracias! ¡Gracias, papi! ¡Al toque! ¡Vas a olvidarte, papi! Estamos acá fregando a rey loca. ¿Sabés qué? ¿No le vamos a poner la pera? Vamos a coger un par de minullas, le vamos a hacer mojo. ¡Vamos a ver la ticha siempre, rey! ¡Bala, bala, bala, rey! ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Sony. ¿Y sos? ¿Sony? ¿Como la play? Ajá, ¿y vos? ¿Y che, y te levantan muchas mujeres con ese nombre? ¿Cómo que? No, 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 no es normal. ¡Espera, espera! ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Y él se llama? Emiliano. Emiliano. ¡Emiliano! ¡Gonzalo, Emiliano! ¡Mucho gusto, mucho gusto! ¡Mucho gusto, che! ¿Por qué hablas tan bien? No, no sé. Solo invito esto. ¿Viviste en Argentina? No, 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 nunca. Esto es mi fósforo. Pero hablas muy bien el español, ¿eh? Muchísimas gracias, tibes. ¡Diez puntos! ¡Diez puntos, hermanito, Sony! ¡Alme tú Sony! ¡Diez puntos acá! ¡Acá! ¡Certificado por dos argentinos! ¡Diez puntos! ¡Un lujo! ¡Vamos allá!